La espuma expansiva o la espuma de poliuretano es una resina que al entrar en contacto con el medio ambiente o con el aire se pone ligeramente rígida, no tan rígida como el concreto, el metal, el aluminio o la madera pero sí lo suficientemente rígida como para generar una confianza y poder utilizarla para sellar ya sea grietas o huecos. Este producto ha ganado gran popularidad debido a su difusión en distintos medios digitales ya que pues lo hemos visto aplicado tanto en techos, paredes o incluso piso. Normalmente sus especificaciones nos dicen que sirve para rellenar huecos o grietas ya sea eléctricos o incluso para una instalación sanitaria pero de la misma forma también nos sirve para rellenar huecos en lo que son marcos de puertas o fijar incluso ventanas. Uno de sus principales o grandes atributos es que se pueda adherir casi a cualquier superficie estemos hablando de aluminio, metal, cemento o incluso madera. Hablando por ejemplo del aluminio que siendo una de las superficies más lisas el producto aún con esta situación puede adherirse lo suficiente. Y no hablemos incluso del cemento o madera puesto que siendo superficies pues demasiado porosas la resina logra ingresar dentro de este poro garantizando una perfecta adherencia entre una superficie y la otra. Otra de sus grandes ventajas es que puede servir como un aislante térmico o acústico. Hablando de aislante térmico no es lo mismo un bloc o una pared de 15 centímetros de espesor a una pulgada de lo que es este producto ya que al ser un producto menos poroso que una pared funciona perfectamente como aislante térmico y esto hablando en paredes pero también en puertas hablando de las puertas de tambor se puede rellenar esta puerta con esta espuma y podemos obtener una acústica casi perfecta donde queremos aislar el sonido. Otro de sus grandes atributos no menos importantes que los anteriores es su resistencia a las altas temperaturas. ¿Esto qué significa? Que se puede utilizar con toda confianza en cocinas o incluso como aislante en cableado eléctrico. Finalmente para su aplicación debes anteponer tu seguridad. Para empezar debes utilizar tanto mascarilla como guantes ya que este producto suele ser corrosivo en la piel. Y pues bueno amigos derivado del video sobre esta ventana me estuvieron preguntando acerca de la espuma de poliuretano. Esto es a grandes rasgos. Aparte también me estuvieron preguntando sobre su aplicación así es que no te pierdas el próximo video. Vamos a estar viendo cómo la aplicamos, qué medidas tenemos que tener en cuenta y probablemente encontremos unos detalles que no nos gusten. Así es que no te pierdas el próximo video. Yo soy tu amigo Leo, como siempre es un placer, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!